Me he dado cuenta que este es uno de esos vídeos que más me gusta hacer. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Como os decía antes, este es uno de esos vídeos que más me gusta hacer y de los que más me gusta también ver, porque haces una reseña completa de verdad, porque son productos terminados. O sea, real. Nada de llevo 15 días utilizándolo, no, lo he gastado. O alguno puede ser que ni eso. Esta caja significa que hay muchos productos. Pero muchos, muchos. Voy a ir sacando tal cual salga. Lo que sí que os voy a decir es que al final del vídeo os voy a dejar la gran decepción. Lo he gastado y es una gran, gran, grandísima decepción. Normalmente yo todo lo que utilizo, como ya me lo miro muy bien, lo que compro, lo que no compro, miro ingredientes, etc. Normalmente casi todo lo vuelvo a comprar. O igual no lo compro porque sí me ha gustado, pero prefiero probar otras cosas, etc. Muy pocas veces digo, es un horror, jamás lo volveré a comprar. Pero es que hay una cosa que es que me ha dado hasta rabia. No sabéis cuánta. Así que si queréis saber qué es, esperaros hasta el final del vídeo. Creo que he cerrado mucho los ojos. Esperaros hasta el final del vídeo. Bien, por aquí salen los geles purificantes de Caudalie. Me han gustado mucho. Ya lo sabéis que ahora soy bastante fan de Caudalie. Y sí lo volveré a comprar. Si queréis saber más de Caudalie y de cómo me ha funcionado, etc. Os dejo un vídeo por aquí donde os lo explico todo. Y sí, 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 sí. Para las que tengáis la piel mixta, grasa y busquéis un gel que no reseque y que no os deje la piel tirante. Este es vuestro gel. Por aquí sale el acondicionador de Airfood de aloe vera de Garnier. Sí, me ha gustado mucho. Desenreda súper bien el pelo. Lo compráis en el supermercado. Va muy bien. No tiene nada especial. No es que sea ultra hidratante. Si necesitáis una cosa que sea más en profundidad tendríais que ir a por una mascarilla. Pero para las que busquéis un acondicionador que haga su función sin muchas historias y que no sea excesivamente caro. Súper recomendable. Deja el pelo suave y muy manejable a la hora de desenredar cuando te lavas el pelo. Recomendable. Además este de aloe vera ya lo he comprado varias veces. O sea que sí. De hecho tengo uno y ya he empezado otra vez. Aquí sale un body gel de aloe vera con extracto puro de aloe. No lo terminé porque no me gustaba el olor. No sé. No me acabo de convencer. Y está bien porque los ingredientes están bien. Pero no sé. Había algo ahí que no... Es que es el perfume. Es que lleva perfume. Y no me gustaba. Entonces cuando ya quedaba este poquito dije que no me apetecía gastarlo ya. Así que no lo volveré a comprar. Creo que prefiero probar otras cosas. Y es de cultivo ecológico. O sea que en realidad es recomendable para las que busquéis algo que sea ecológico, etc. Y que haga su función de hidratar. Pero no sé. No me gustó. ¿Qué queréis que os diga? Aquí tenemos el gel limpiador purificante pieles grasas y sensibles de Effaclar de la Roche-Posay. Y sí. Es un poco como el de Caudalie. Para pieles mixtas grasas con impurezas. No reseca la piel. No deja la piel tirante, etc. O sea... Muy recomendable también. Sí lo volvería a comprar. Lo que pasa es que como ahora estoy con el de Caudalie, pues este lo tengo un poco abandonado. Pero es que ahora que lo veo pienso que debería volver a comprarlo. Sí, lo voy a volver a comprar. Definitivamente, sí. El famoso Lip Sleeping Mask de Laneige. Laneige. No sé cómo se pronuncia. Es recomendable. Sí, la verdad es que sí. Y dura bastante. Vienen 20 gramos. Sí que te levantas por la mañana con los labios bastante bien hidratados. Pero no sé. Creo que... No sé. No sé qué. Me gusta más por el hecho de que es una marca... Es que no sé. Lo volvería a comprar. Es que creo que no, ¿eh? Creo que paso. Creo que me han gustado más otros productos que he probado otras veces. Y este sí. Al principio me parecía como muy guay. Ah, sí. Venga, va. Que todo el mundo lo usa. Vamos a probarlo. Pero hace su función. Pero... Prefiero los bálsamos labiales de Dr. Hauska, Beleda... Me gustan más. Este es el Serum Vino Pure, que es una infusión anti imperfecciones. Ya lo he repuesto. Lo tengo en mi tocador. Así que sí. De momento voy a seguir utilizándolo ya. Voy por el segundo bote. Y creo que sí. De momento me está funcionando súper bien. Y no tengo intención de cambiarlo. Este es el tónico facial de Caléndula para piel seca y sensible. Yo tengo la piel mixta y en algunas zonas muy grasa. Y me va súper bien, la verdad. O sea, aquí pone seca y sensible, pero es para todo tipo... No sé, yo lo considero para todo tipo de piel. Me ha gustado mucho. Ya tengo el repuesto otra vez. Vale 2,60, que es muy barato. Y la verdad es que no tenía ninguna esperanza puesta en esto. Y me sorprendió bastante. Es un tónico... Es que es muy sencillo. Como bien indica aquí que es para piel sensible. No irrita. No deja la piel tirante. Deja la piel muy calmadita. La verdad es que sí, sí. Me ha gustado mucho. Yo... La verdad es que si estáis buscando un tónico que no sea muy caro y que os deje la piel cómoda y agradable y calmada... Muy recomendable, la verdad. Aquí sale el Take the Day Off, que es un bálsamo desmaquillante de Clinique. Y sí, muy recomendable. Me ha gustado mucho. Ya voy por el segundo frasco también. Y la verdad es que... De momento es el que más me está gustando. Estoy probando otros. No son iguales. La verdad, no son iguales. Y son incluso más caros. Y me quedo con el de Clinique mil veces. Si queréis probar un bálsamo desmaquillante, empezad por este de Clinique. No os vais a arrepentir, la verdad. Esto es un producto... Viene en esta caja. Este es un producto que está hecho para eliminar las canas. ¿De qué manera? Va a hacer que progresivamente te salgan menos canas. Esto es lo que dice esto. Esto es carísimo. Esto no sé si costaba creo que 50 euros o 50 y tantos. Y no te dice cuántos botes necesitas para que ese efecto suceda. Es decir, tú tienes que pulverizar esto. Creo que eran 30 pulverizaciones o no. Es que no me acuerdo muy bien, la verdad. 8. Y yo 30. No. Hay que echar 8 pulverizaciones en lo que es el cuero cabelludo. En aquellas zonas donde tú veas que ya te están empezando a salir canas. Y masajear. ¿Vale? Entonces gastas el bote y cuando gastas el bote, tienes que comprar otro. Pero claro, no te dice, no hay por ejemplo un tanto por ciento de, el 80% de las mujeres notan que con su segundo bote pues tienen menos canas. O con su tercero, o con el quinto, o con yo qué sé. No te dice nada. Entonces claro, yo compré este, lo gasté. Dije, vale, con un bote evidentemente no voy a notar nada. Compré un segundo, pero es que yo no notaba absolutamente nada. Entonces dije, hola, al menos podéis especificar que empiezas a notarlo al quinto bote o al tercero. Si no, puedo estar toda mi vida comprando esto y que me sigan saliendo canas. Que no. Que no. No lo volveré a comprar y para mí, yo no lo recomiendo. Pero por eso, porque dices, ¿cuántos botes necesito para notar algo? Es que no hacen ni un baremo. Entonces creo que es muy caro para pretender que la gente esté gastándose 50 euros cada X tiempo. Porque esto es muy poquito. Esto en nada lo gastas. Entonces no lo recomiendo. Este es un serum, una crema de los laboratorios Filorga, que es el Sleep and Peel, que es nocturno y es para hacer una exfoliación química suave sobre la piel. La verdad es que está muy recomendable. Funciona bastante bien. Es caro, pero yo compré este en Sephora, que es el de... ¿Cuánta cantidad tiene este? Este es el de 30, que es para probar. Y la verdad es que da para bastante, porque con muy poquito te puedes dar en... O sea, te das por todo el rostro. Entonces, sí. Si queréis probar algo de la marca, porque yo esto lo probé para ver cómo era la marca, etcétera. Y si queréis probar la marca, os recomiendo que empecéis por este de 30, que el de 30 no es tan caro. Y si os gusta, pues entonces ya vais a por el formato grande. Y así también conocéis la marca y tampoco supone un gasto excesivo si compráis el grande sí, pero este está bastante bien. Aquí sale el famoso Glow Tonic al 5% de ácido glicólico y de Pixi. Este es un tónico exfoliante y no lo volveré a comprar, no porque no funcione bien. Es lo que digo yo. Para mí, los tónicos exfoliantes funcionan bien para mí, lo que yo he experimentado en mí. Cada piel es un mundo. Para pieles jóvenes que empiezan a, iba a decir, que empiezan a tontear con los exfoliantes. Bueno, que empiezan ya a probar pues cosas antiarrugas y quieren empezar por algo flojito, por algo que sea como muy liviano. Entonces funciona. Pero si tú tienes ya más de 40 años, tienes ya más arrugas, etcétera, es que este tónico no te va a hacer nada. Necesitas algo mucho más específico, un serum, o sea, algo más específico que ataque más directamente las arrugas o las imperfecciones. Yo esto lo recomiendo para pieles jóvenes, pero para pieles maduras no. Entonces yo como mi piel ya es madura, pues no lo volveré a comprar, sinceramente. Pues aquí sale la esencia de Secret Key, que contiene galactomices y es una esencia que es para revitalizar la piel, para conseguir más glow y en teoría es un clon del SK2, que es mucho más caro. Entonces, muy recomendable, me ha gustado mucho, pero no lo volveré a comprar porque estoy con la esencia de Caudalie, que me gusta más y por eso no lo voy a comprar de momento, pero volvería a comprarlo, la verdad es que la volvería a comprar. Entonces sí, recomendable 100%. Por aquí sale el Magic Retouch de L'Oreal. Yo utilizo el castaño oscuro y la verdad es que va súper bien. Esto sí lo volveré a comprar una y otra vez. Creo que ya ha salido en mis otros productos terminados y sí que lo volveré a utilizar porque esto es para tapar las canas cuando te van saliendo canitas y no te quieres teñir o no quieres empezar con el suplicio que es teñirte cada vez que te salen canas. Entonces va fenomenal. De hecho, ahora mismo lo llevo yo aquí porque aquí me salen unas canitas y entonces me hago así. Y ¿hay canas? Pues no, no hay canas porque están tapadas. Y además, como ya he dicho en otras ocasiones, esto va súper bien. Si te haces, por ejemplo, una coleta alta, súper activante, todo el pelo hacia arriba y te salen como, no calvicies, pero que no, a ver, hay nacimiento de pelo, ¿vale? Entonces tú tiras el pelo hacia arriba y todo esto de aquí pues se te ve un poquito la cabeza. Pues con esto te haces así y entonces da la sensación de tener más pelo. Incluso si tenéis, por ejemplo, si sois estas personas que no tienen canas pero cuando se hacen la raya al lado o en medio parece como que la zona de aquí os clarea un poco y da la sensación de poco pelo, pues os echáis esto y da la sensación de más cabello. Entonces no solamente sirve para tapar las canas sino para falsear que tenéis más pelo. Ah, que es un buen truco, ¿eh? Bueno, os voy a enseñar la caja porque esto está estrujadísimo. Vale, este es un fluido para el contorno de ojos de Dr. Hausta que hidrata, previene las líneas de expresión y me encanta, lo he comprado ya varias veces y lo volveré a comprar, sí, muy recomendable. Lleva aguacate, cera, sí, bueno, lleva muchos aceites, muchos extractos, esto que sepáis que es cosmética natural y la verdad es que me gusta mucho, 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 mucho. Si buscáis un hidratante para el contorno de ojos que no sea muy pesado, que se absorba rápido, pero que realmente os deje toda lo que es la ojera hidratada, esto os va a gustar mucho y más si os gusta la cosmética natural, totalmente recomendable. Este es el Superfood Air Whip Moisture Cream que es de Youth to the People. Ya os hice un vídeo hablando un poco de la marca, de lo que yo había utilizado y cómo me había funcionado y la verdad es que esta crema está súper bien. No la voy a volver a comprar de momento porque estoy probando otras cosas, entonces no lo puedo volver a comprar, pero es una crema muy hidratante, no espesada y lo mejor de todo es que deja la piel muy equilibrada. Ya lo dije en el vídeo, si tenéis una piel demasiado grasa, o sea, ayuda a que no os agregueis tanta grasa y si tenéis la piel muy seca, os ayuda a producir un poquito más. Va súper bien, es una crema muy recomendable para todas aquellas que también busquéis cremas que sean de cosmética natural, que tengan una ética detrás de la empresa, etc. que es una de las cosas que más me interesaban de esta marca, muy recomendable. Probadla. Por aquí sale la crema ligera oxigenante de Naobai. Tengo pendiente de haceros un vídeo hablando de esta marca que es muy interesante, es una marca española que hace productos naturales y me ha gustado mucho esta crema. En comparación, por ejemplo, con la de Youth to the People, la de Youth to the People es equilibrante, hidratante, equilibrante además. Pero esta no, esta es una hidratante ligerita que se absorbe súper bien y para pieles mixtas como la mía funciona muy bien. A lo mejor tienes la piel seca, se te queda un poco corta, pero es muy buena también, es una crema además low cost, no es muy cara, no sé si costaba 8 euros puede ser, por ahí ronda la cosa y la verdad es que muy recomendable, pero muy recomendable la marca en sí en general. Si estáis pendientes de probar esta marca, probadla porque no os va a desilusionar. Por aquí sale el sérum de Sephora de vitamina C y E, que es un sérum para conseguir más glow, etc. El 97% de los ingredientes son de origen natural y la verdad es que me ha gustado, pero tengo que decir que había antes un booster de vitamina C de Sephora, que era la bomba, era una pasada y lo cambiaron por este. Entonces yo al hacer la comparación de uno y otro, pues la verdad es que el otro era increíble porque era para utilizarlo durante 15 días en cada cambio de estación y realmente la piel cogía un glow impresionante, una luminosidad que era una pasada y esto no. Entonces si no tenéis esa comparativa, pues os va a gustar mucho, pero si habéis probado el booster del que os hablo, esto pues no le llega a la sola de los zapatos. Lo que hay que decir a favor de esto es que esto tiene un 97% de ingredientes naturales y el booster pues no lo tenía. Entonces una cosa por la otra, la verdad. Pero sí, muy recomendable también y no es caro. Creo que son 19 euros, 18 euros o algo así. Lo podéis comprar también aprovechando las ventas privadas o las rebajas y lo podéis sacar con un pequeño descuento. Volvemos a Pixi. Este es un sérum para conseguir un poquito de glow por las mañanas. Sí, esto tiene un 10% de ácido glicólico y aloe vera. Vuelvo otra vez a lo mismo que os he dicho antes, ¿vale? Para pieles jóvenes a mí me gusta, la verdad. Pero para mí creo que las composiciones de Isdín o de marcas de farmacia creo que están mejor que esto. Por lo menos a mí me funciona mejor. ¿Está bien? Sí. ¿Recomendable? Sí. Este es el formato pequeño, o sea, hay uno más grande. Yo compré este para probarlo y si lo queréis probar, la verdad es que este formato va súper bien para no gastarte mucho dinero y ver si funciona y te da tiempo a ver si funciona porque esto dura bastante. Pues nada, la cosa va de exfoliantes y de peelings. Este es el Nightly Refining Micro Peel Concentrate de Kiehl's. Y es un exfoliante a base de quinoa, etc. Pero a mí, sinceramente, no me gustó nada. De hecho, es que está lleno. O sea, lleno, 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 lleno. Estuve... Esto dura mucho, ¿eh? Estuve meses utilizándolo, como dos meses o una cosa así, y no noté absolutamente nada en mi piel. Ningún cambio. O sea, nada. Cero. Era como si me estuviera echando agua. Entonces, recomendable para gente que tenga igual la piel muy sensible y esté buscando algo como muy suave, etc. Pero para las que estéis buscando algo que funcione de verdad, que notéis los cambios enseguida, o en dos meses por lo menos, o en un mes, esto no es nada recomendable. Así que... No, no lo volvería a comprar. Never. ¡Ja! Para que veáis que cuando digo yo que algo me gusta, me gusta de verdad. Aquí sale otra esencia de Secret Key. Y aquí os traigo dos productos de limpieza. El Pure Active de Garnier, el agua micelar todo en uno. Es maquilla, limpia y matifica. Y por otro lado, el agua micelar en aceite, que elimina todo el maquillaje waterproof. Sí, muy recomendable, la verdad. Lo compras en el supermercado, ya sabéis, fácil, a la mano de todo el mundo, hacen su trabajo. Este es el de aceite, que es para maquillaje waterproof. Yo como no utilizo maquillaje waterproof, tampoco os puedo decir si funciona 100%, pero el maquillaje normal sí que lo quita bien. Y este, pues sí, este está más indicado para pieles mixtas, grasas, porque matifica la piel. Y entonces, la verdad es que sí, funciona muy bien. Este es el setting spray de NYX, es el Dewy Finish. Y es un, bueno, pues es un spray fijador. La verdad es que va muy bien también. Muy recomendable. Si no queréis gastaros tampoco mucho dinero en un gel spray fijador rollo Mac, ni nada de esto, funciona muy bien, la verdad. Te hace su función. Tampoco esperéis que el maquillaje os dure 14 horas, pero bueno, si es para así de diario, que te pones un poco polvos y lo que digo, un poco de corrector y ya, va súper bien, funciona muy bien. Y por último, acabamos con este producto para el pelo. La verdad es que nunca, no sé si os he hablado alguna vez de esto. Yo creo que ha debido salir en más productos terminados, porque lo gasto bastante. Este es un gel, bueno, no es un gel, es como una crema, viene así, tú aprietas y te sale, y es como una crema un poco pegajosita, y esto lo que hace es definir muy bien el rizo. La verdad es que crea como una especie de película, por así decirlo, que rodea todo el pelo, deja el rizo muy marcado, pero cuando tú, por ejemplo, te vas a lavar el pelo, notas que el pelo está suave. Es decir, la sensación que a mí me da es que, es que como si hiciera una especie de protección alrededor del pelo, que no reseca absolutamente nada. Que muchas veces, en lo que lidiamos, las que tenemos el pelo rizado, es que muchos geles resecan el cabello. Este no reseca absolutamente nada, 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 nada. Hombre, si te estás echando un kilo cada día, pues igual sí, porque no deja de ser un producto que no es natural, ¿vale? Pero si lo que haces es como yo, que te pones un living, y yo, por ejemplo, me gusta mucho la combinación del living de Novex, y luego esto para marcar el rizo. No utilizo mucha cantidad, muy poquita, lo extiendes muy bien con las manos, con la palma de las manos, y yo lo utilizo de medios a puntas, para dejar el rizo un poquito más marcado lo que es en las puntas. Y funciona súper bien. Como no es barato, no lo utilizo mucho. Me lo reservo para esos días que tengo el pelo un poco peor, o que voy a salir, o bueno, ahora ya como ya no se sale, ni se hace nada, pues la verdad es que no lo estoy utilizando casi nada. Pero antes sí, antes cuando iba a salir por ahí a cenar y tal, y quería que el pelo estuviese bien, utilizaba esto, porque además da como un poquito de brillito en el pelo, y deja el pelo súper bonito, y el rizo muy marcado y muy guay. Y además obtienes volumen, que eso es importante. Y ahora vamos a por el producto horror. Vamos con mi amiga la doctora Irena Eris. Esto lo venden en Druni, en exclusiva. Y cuando digo en exclusiva, pues suena a... No, en exclusivo. Uf, debe ser... Yo fui buscando un producto en concreto a Druni, y cuando iba a pagar, la chica de Druni me dijo, ¿dónde vas con esto? Yo me llevaba unas perlas de Elizabeth Arden. O sea, archiconocida por todo el mundo, como que es un producto que funciona. ¿Dónde vas con esto? Que esto es muy caro, y no es tan efectivo. Yo... Hay un producto que es muchísimo mejor. No sé qué. Y yo, bueno, no sé, pues dime qué es. Y me dijo que era esto, este producto, que era un booster de vitamina C, que era la bomba, que era impresionante, que te dejaba la piel increíble, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, bueno, venga, pues lo voy a probar. Digo, pues estás a gastar dinero, pues ya, venga, va, pues lo gastamos en esto. Bien, lo que tenías que hacer era disolver esta pastilla de vitamina C en el paso 1 del ácido hialurónico. O sea, empiezas por una dosis pequeña, o sea, aquí venía la pastilla. ¿Veis que está ahí la forma de una pastilla? Pues ahí venía la pastilla de vitamina C. Lo echabas en el serum, lo agitabas bien, y entonces aquí tenías tu primera dosis de esta vitamina C. Costó la vida en disolver esa pastilla, pero lo conseguí. Me lo puse en el rostro, bien, notaba un poquito de grumillo, pero bueno, pa'lante, pa'lante. Entonces en el paso 2 y en el paso 3 era exactamente lo mismo. Veis aquí el paso 2, dos pastillas, paso 3, tres pastillas. Y debías hacer lo mismo. Cuando ya habías terminado el paso 1, hacías el paso 2, cogías tu serum con el 2, disolvías las dos pastillas dentro, y lo agitabas bien, lo hacías que disolver bien, y entonces utilizabas el paso 2, que ya era más vitamina C, porque esto es la vitamina C, o ácido... ácido ascórbico, ¿vale? 100% ácido ascórbico. A priori, guay, o sea, bien. Ya me costó, el segundo paso ya me costó un mogollón disolverlo, y es que no había manera de que se quedara líquido. Entonces cuando me lo fui a aplicar, ya notaba más grumos todavía en la piel, y además raspaba. No podías hacer este gesto, porque es que te raspabas, o sea que tenía que ir haciendo así, y aún así me dejaba como los puntitos blancos de la pastilla. Que no se llegaba a disolver, por más que yo le diera, no se disolvía. Pero aún así lo hice, y lo pasé. Y cuando llegó la tercera pastilla, o sea, eso ya no había quien lo disolviera. Claro, ¿qué ocurre? Que venía la misma cantidad de ácido hialurónico en los tres pasos. Entonces, cuanta más pastilla pones, más espeso se queda, y más difícil es de disolver. Entonces piensas, bueno, yo tenía un ácido hialurónico de The Ordinary, y dije, bueno, y si añado un poco más de ácido hialurónico y así, me resultará más fácil. Y pensé, no, no, es que no lo puedo hacer, porque entonces voy a bajar el porcentaje de la vitamina C. Entonces nunca va a ser un booster, porque empiezas de menor a mayor cantidad. Entonces, si echas más ácido hialurónico, vas a disolver más la vitamina, y es una tontería. Así que no lo hice, evidentemente. Y al final lo que me sucedió fue que me hizo granos. ¿Por qué? Porque al final me acabé haciendo una exfoliación física, porque no se llegó a disolver. Entonces, por más que yo quisiera tener cuidado, o sea, es que eso raspaba, raspaba la piel. Y entonces al final, ¿qué me hizo? Microheridas que provocaron granos. Y lo siento mucho, pero es que no, 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 no era un producto nada barato y no hizo su función. Además, si después hubiese notado que mi piel estaba tremendamente luminosa, hubiera dicho, ha valido la pena, sí, me ha hecho daño, me han salido granos que luego he tenido que curar, etcétera, pero es que mira qué piel más luminosa tengo. Pues no, no, así como el booster que había de vitamina C de Sephora costaba 15 euros y eso sí funcionaba, esto no. Así que nada recomendable, no recomiendo, yo a partir de entonces, o sea, nunca había querido probar nada de esta marca, pero es que ahora menos todavía, o sea, no probaría absolutamente nada. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, dejadme en los comentarios si habéis probado algo de la doctora Irena esta y si os ha gustado dejadlo en los comentarios porque igual, oye, me animo a probar alguna otra cosa que tampoco quiero, no sé, demonizar a la marca, pero es que no me ha gustado nada, la verdad. Pues nada chicos, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao.